Vale, chavales, recordaros simplemente que tenemos un sorteo de cuenta Minecraft Premium activo en el canal, simplemente tenéis que seguir los pasos de la descripción o los de esta imagen, que sería suscribirse a los dos canales, los que tenéis en la descripción, y también el segundo, darle tuit al tuit que tenéis en la descripción, y nada, con esto estaréis participando, el ganador lo daré el día 18, como veis, en pantalla. Así es, chavales, os dejo con el vídeo. Hola a todos, chavales, bienvenidos a un vídeo de Minecraft, estamos aquí en Skywars, en el mapita de Time, y venga, vamos a jugar aquí una partidilla, porque me he puesto en el C5, estamos aquí en 2.0, ojo que me ha tocado espada bien, que raro que cuando me elija el kit este, el de la armadura, me toque espada, pero bueno, mejor compañero, no vengas. Siempre igual, tío, sobrevive, el día que salga Bad Lion Premium, no le falta mucho, o sea, a ver, cambio de kit, escojo el de la espada, oh, genial, me voy a divertir más jugando a Skywars, porque creo que sí que habrá, vale, espérate mi equipo de esto y esto, por si me rusean, ostras, chavales, he hecho perfecto en cogerme este kit, vale, esto fuera, full diamond, lol, no me había dado cuenta, bien, bien, chavales, es que el día que salga Bad Lion Premium, oh, qué susto. Eso, que cuando salga Bad Lion Premium, vamos, me voy a viciar más a Skywars, vale, y vamos a coger este, compañero, tranquilo, tranquilo, si no eres hacker, no me matas, uff, me ha cogido por sorpresa, porque no lo he oído que venía, y casi me mata, pero bueno, 6 gaps, lololol, 6 gaps, chavales, un montón de bloques, y el cofre aquí que hay, vaya basura, vale, pues venga, salimos, tengo caña y no tengo, seguro que tenía arco, pero lo lo he tirado, vale, compi, vale, vale, nos tomamos una por aquí, genial, huevos, también tenía, pero lo he tirado, seguro, tío, me va a querer disparar una flecha, es que tengo miedo de que me tire, ganarle le gano, va con espada de madera, o sea, ganarle le gano seguro, ahora que no se lo espera, vamos, GG, compi, eso que es, vale, nada, eh, nos viene por aquí un señor, uy, si salta, ¿se aseguro?, ¿qué hace?, ¿qué hace?, oh, qué suerte, ahora sí, ¿no?, joder, pero, no me lo creo, uh, casi, un poco más, y me tira, espérate que todavía, es que tiene el knockback retrasado, tío, vamos, a este se cae, y este se ha caído solo, se ha muerto de caída, es que iba con mucho lag el primero, o sea, le daba el hit y le afectaba el KB al cabo de tres horas, pero bueno, a ver, salta por aquí, a ver, recogemos esto, ahí no tengo arco, tío, iba a apuntar, pero bueno, eh, faltan dos jugadores, tengo ni idea dónde están, ah, tenemos alguno por allí, lleva full diamante, vale, perfecto, pues venga, hacemos así, vámonos, subimos por aquí, chavales, tal que sí, y, ojo, se ha caído, ah, ostras, que no, no se ha caído, no se ha caído, vale, tiene arco, va full diamante, y me gustaría saber qué espada tiene, me gustaría saber qué espada, ay, que el otro viene por la espalda, pero porque siempre yo soy el que está en medio, tío, vale, a ver, no, que no me dé ninguna flecha, porfa, me la va a dar, ¿verdad?, vale, uff, casi me tira, ah, vale, nos hemos dado más o menos el mismo knockback, los dos, esa cañazo, vale, hay que meterle combo, y ahí está, y como está en el aire, blog hit, blog hit, cáete, no, qué suerte, no me lo creo, tío, que potra, te la tragas, no, ala, y la he tapado yo, vamos, te tengo, te tengo, te tengo, es que estoy muy low, tío, estoy, uff, vale, se cayó, se cayó, no sé cómo, pero no sé, no sé qué ha pasado, no preguntéis, he ganado la partida, madre mía, cuántos skills he hecho, tío, que me venían por todos los lados, al final he conseguido ganar el tío este, que no se quería caer, ¿cómo se ha muerto?, no pudo volar mientras se escapaba de Ichoni, ¿cómo que no pudo volar?, ¿que se puede volar?, como si se pudiera, bueno, nada, chavales, partida ganada en su dive, vamos a ir a la tercera, creo que es, sí, sí, a la tercera, así que venga, vamos a ello, venga, chavales, un poquito de relax, mapita de París, por favor, que no haya ningún hacker ahora, han votado básicos y de noche, ok, pues no hay problema, a ver si nos toca un pico de hierro, no, porque así nos hacíamos espada de diamante, pero no ha podido ser, vale, como la gente supongo que no tendrá muchas flechas y tampoco huevos, porque estamos en basics, me la voy a jugar y hacer por aquí un puente rápido, chavales, venga, vamos a tope, hay nuestros 100 de pin, vale, se me acaban los bloques, vale, le saltamos por arriba, perfecto, espadita de madera, compi, a ver que tiene, al, eh, me ha bugueado tú y me ha quitado vida, uff, vale, que va a salir, él también tiene espada de madera, vale, hay que tirarlo, porque su staff no me va a valer para nada, me la ha liado, me la ha liado, se muere, genial, vale, lava creo que no me va a matar, bloque justo ahí, no llego, tío, ahí, vale, bien, oh, pico de hierro, chavales, lava, 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 vale, vale, pico de hierro, vámonos, dos diamantes, no me digas que no tengo madera, hay árboles, hay árboles, vale, 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 a ver, déjame comprobarlo, que no tengo madera, vale, sí, tenemos hacha, hacemos así, genial, hay un tío en el centro, no puede ser, y tengo, vale, dos, eh, y arco con siete flechas, toma pa' tu casa, eh, no, ¿por qué no lo he tirado? Uff, qué mala suerte tengo, vale, cogemos esto, mientras vamos recuperando vida, lo podría matar incluso, porque con la poca armadura que tiene, vale, eh, esto ya no me sirve, perfecto, estoy por aquí, los dos diamantes, esto tal que sí, vale, venimos aquí a la mesa de crafteo, genial, ahora es cuando desaparece la mesa de crafteo, pero, vale, vale, ay, esta espadita de diamante, vámonos, chavales, esta espada, si no te la crafteas, eh, no la puedes tener, el problema ahora, vale, bloques, es la armadura, ay, la comida, la comida, la comida, es la comida, vale, hacemos así, oh, uff, uff, al límite, tú, compañero, demasiado tarde, no lo he visto que me estaba disparando, y un poco más y me la lía, vale, espero que el del centro, comida, mmm, no, oh, sí, 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 comida, vale, se viene, no va a cruzar hacia allá, compañero, que te puedo matar, solo te lo digo, una flecha por ahí, no sé por qué no se oye el sonido, estará bugueado o algo en cube craft, bueno, da igual, creo que llegamos, pero es que saldrá a tirarme, míralo, que te caes, creo que ahora es el momento, perfecto, estamos, 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 sí, mañana caeré, hoy no, compañero, mañana, vale, nos ponemos aquí para ver si viene, y entonces lo que hacemos era coger un bloque, no debía haber tirado el pico, tío, se ha puesto ahí, no debía haber tirado el pico, a ver, vamos a romper aquí, espero que no venga nadie, porque si no me van a matar, vale, ahí está, ya está, copi, adiós, está teniendo shifting, pero muerto, oh, tenía caña, bien, 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 he tirado comida, vale, pero aquí tengo más, y aquí tengo más, bien, he tirado el pico, ahí tengo otro, bien, vale, y aquí tenemos la esto, que lo vamos a dejar así, por si alguien pica, quién sabe, a ver, ah, que no la tenía ni acabada, tío, por qué no la habré mirado, vale, no tenemos puente, tres bloques, lo malo del basic, eh, tenemos, vamos a ir por allá, me ha parecido el movimiento, pues no, al centro creo que había uno, pero a lo mejor ya ha vuelto, vale, pues, oh, dime que, no, tío, eran pocos, pues venga, vamos a coger un poco de esto, chavales, lo que hay es básico, o sea, es lo que hay, venga, vámonos, esto por aquí, perfecto, ojo aquí de caernos, vale, venga, va, 15, ahora aquí un poco más, 19, ok, no está mal, pues venga, vamos a hacer puente, es que no estoy aquí shifteando, ah, pues mírala, ahí está con skin de chica, espada del kit y full iron, madre mía, pero por qué, sí, sí, me hace team y luego me saca el arco, a ver, eh, haces puente, flecha épica, ¿te caes de muerte caída? ¿qué? no, no, las lianas, las lianas puede ser, tío, ¿qué dices? las lianas, chavales, creo que han sido las lianas porque le he visto frenar un poquito, brutal, bueno, tenemos aquí, venga ya, tío, en serio, míralo, ahí disparando, ¿qué voy a hacer? a ver, comemos, si me la juego, mentira, es que está más claro, tío, y luego tenemos aquí a esta señora, o la flecha, que cerca me ha pasado, ostras, me ha peinado, joder, tío, venga, tienes que jugar tú, compañera, si no te la juegas tú, aquí, mira, poca gente va a cruzar, ahí está, para tu casa, el puente al medio, ¿de dónde lo tienes, amigo, o eres hacker? que no dispare, uff, genial, vale, ¿cómo que no te di? esa te da, pero es que no las tiro ni acertadas, ay, si mueve, venga, ahí está, una, que se le ha puesto el cuerpo en rojo, ahí suena ahora, bueno, a ver, hay que buscar el puente al medio, porque si no es hacker, o sea, ni enderpearl ni tonterías, ¿qué dices, tío? a ver, es que no tengo bloques suficientes para, ¿serio? ¿va a durar esta partida tres horas? bueno, venga, ahora coger bloques o hacer puente, porque si no, no llegaremos nunca, mira, se me buguea y me caigo ahí, chaval, maldito glitch, venga, cogemos bloques, perfecto, ahí lo llevas, ahí lo llevas, vale, 24, y habrá que construir puente recto, para construir puente recto habrá que ir por aquí, así que venga, escalera, él tiene cubo de agua, claro, yo no, vale, ojo que lo tiro, ojo que lo puedo tirar, es que si no hubiera hecho waterdrop ya estaría, ay, que no tengo flechas, ya estaría a muerte, pero ha hecho waterdrop, uy, magic, vamos, hemos ganado, chavales, que ha parado de hacer shifting misteriosamente, pues nada, era hora partida ganada, el mapa de París está guapo, pero no sé, es básico, o sea, y además del fondo tienes mucho control cuando la gente quiere cruzar haciendo puente y eso, pero bueno, perfecto, chavales, oh, espérate tú que los cubel hecha aquí y te los dan más escasos, raro, tío, uno raro, yo quería uno legendario, legendario, pero bueno, da igual, me he cogido ya la experiencia así, ¿no? Ahí está, estamos en un nivel 47 y medio que cuesta subir la vida, pero bueno, chavales, así que eso, si os ha gustado el vídeo de Skyworks, dejad vuestro like, que se agradece un montón, suscribiros para no perderos ningún vídeo más, nos vemos en la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.